Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bor boys! ¡Bor boys! ¡A un nuevo vídeo del día de hoy! ¡Vamos a hacer algo inaudito e increíble que nunca habéis visto en el canal! ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Me he levantado y he visto como un suscriptor muy buena persona, me han mandado un total de 95 cajas Clutch. ¿Qué es lo que tenemos en esta caja, Speedy? Porque vamos a abrir absolutamente todas, eso sí, si bajo un poco el volumen igual no mato a la gente, ¿sabes? Tenemos la M4-4 Neonwag, una de las M4 más caras del juego, MP7 contacto sangriento, una de las armas más ñordo para ser roja, tenemos a los BB Mortis. Es decir, esta caja tiene armas bastante agradables, pero no os olvidemos de que como objeto especial están los malditos Wander, los cuales habitualmente siempre que caen son la hostia. Así que dicho esto, ¡Pidi! Dos mil años más tarde. ¡Ojo! Ya ves, ¡ojo! Bueno, empezamos con azules. Eh, Pidi, te voy a decir una cosa, quedan muchísimas cajas, pero es que hoy vengo con un presentimiento súper mega ultra positivo, que es que lo amarillo va a caer seguro, bro. Hostia, vale, vale, vale. En unos días se va a venir también vídeo de contratos, ya veré lo que hago, no me quiero dejar muchísima pasta, quiero armas que realmente a mí me llenen, me molen y ya está. ¡Palpitaciones! ¡Nivel infinito, vamos! ¡Lamarillo, por favor, suéltamelo! Sería increíble empezar así. Si en 100 cajas no te toca una roja, pues... Eh, me pego un tiro en la polla y desinstalo conter, ¿qué le ha dicho? Aquí, tiro en la polla y desinstalo conter. Eso sí, también te digo una cosa, al igual que si no me cae una roja, desinstalo conter. Si me caen los guantes, soy el nuevo rey de cajas. Si acabo, pasa la corte. Vamos a llevar, venga. Venga, pili. Quedan muchas cajas, porque quedan muchas, quedan muchísimas. El revólver. Piren, ya va siendo hora, ¿eh? Un cambio de color. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Bueno. A ver, la pre... Ah, no, no, dos, dos moradas. La cosa es que la primera casi ni cuenta porque me la ha dado con un estado de 0,68 que está entre deplorable y basura. La verdad es que era horripilante, ¿eh? ¿Y esto qué es? 0,02. O sea, recién fabricado, sí, parece que está reventadísimo ahora. Lo que sí que te puedo contar y decir es que voy a ser muy feliz cuando... ¡Oh, hombre! Ay, 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 se deja ver la M4 Neonorange. Vamos. ¿Qué os parece si ponemos 10 cajas a cámara rápida? Va. Una. Velocidad. Sí, perla. ¡Pah! Dos. ¡Cámara rápida! No te da la sensación de que se frena mucho antes, como que antes patinaba más. ¿O es mi pequeña impresión? Sí, 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 sí. ¿Ves? Yo ahí junaría que se caía la 5-7 y se clama. Bueno, como me pasen los guantes. ¡Ocho! ¡Pum! ¡Oh, ensayo de la llama, recién fabricado, está atrás! ¿Cómo que la coba ya? Da igual, la coba ya, bueno, bro. Solo me han caído dos guantes en mi vida, creo. Dos guantes. Y la verdad que los dos son muy graciosos, ¿eh? O sea, es que ver unos guantes es otro puto rollo. Escúchame. En general, vaya ñordo de opening, bro. Vaya ñordaco de opening. ¿Qué pasa? ¿Por qué va a cambiar la cosa? ¿Va a cambiar la cosa? Al acabar el opening, un contrato solo de escopetas, tío. Para decir, mirad la mierda que es. Las junto todas. Se da igual. Sí, que se puede, seguro. Por supuesto, si llevaremos 7-8 ya. ¡Ojo guantes! ¡Ay! La SG. Esta es la 2-5, es la tuya, Speedy. Lo he hecho a posta, bro. ¡Ay, mi madre! ¡Vaya arena negra! ¡Vaya poche! ¡Da por Dios! Es de las pegatinas. Tercera compra de 20 llaves. 44 pavos que se nos van. Adiós con el corazón. Pero ahora mismo vuelven. En forma de guantes. Bueno, la cosa tiene que empezar a cambiar ya, ¿eh? ¡Fuck! ¡Ala, que he reventado ahí! ¡Otra empuñadura! ¡Otra empuñadura! ¡Otra empuñadura! ¡Oye, pues mola más que las otras! ¡Oye, a ver! Me la voy a guardar. No va a ser que se revalorice y cueste un millón de pavos. ¡Venga, los guantes, bro! ¡Si es que están ahí! ¡Están ahí para dropearlos! ¡De vez en cuando no te hace daño! ¡Suéltamelos a mí! ¡Ahí estamos! ¡Otra empuñadura, tío! ¡Arendas movivitas! ¿Qué os está pasando de puta madre, eh? Sí, la verdad que sí. Valver... O sea, que Iben ahora mismo está... Retándose las manos en su puto Porsche. ¡Oy! ¡Oh! No hay prisa. La 2-1. Combinación cojonuda cuando llevas muchas abiertas. ¡Oy! ¡Ha pasado! ¡Ha pasado! ¡Se viene el cuchillo! ¡Algo rojo! Era un pollo del juego, póker. Vale, vale. Ya pasa muy rápido. No cuenta, ¿no? No cuenta, no cuenta. ¡Ay! Otra pez gris. Otra nether. El león pocho. ¿Has visto alguna vez ese nether de los juegos? Eh, no. Yo creo que a quien le toca me da un infarto. Le da un asco por dentro. Sí, yo creo que también. No puede seguir jugando a Counter Strike. Dios. ¡Oy! ¡Oye, de verdad! ¡Ay! ¡Y me suelta el ñordo otra vez! ¡Qué ganas de vomitar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guay! No, pero la que había tocado decía. Uy, piden que se vea el fútbol. Que llevamos ya... Vamos para las 60 cajas. Y de momento nada. Dios. ¡Guantes! Ahí está. ¡Qué guapalos! ¡Por favor, que Iben! ¡Hame un favor! ¡Dámelo ya! ¡Ay, Dios mío! Hostia, es que si lo piensas, cuidado, ¿eh? Voy con la última. A ver, los ánimos hay que cambiarlos, Poker. Eh, a mí ya... Yo siempre lo digo. Cuando empiezo un opening, vengo muy animado. A medida que ya he abierto más de la mitad. Si no ha caído absolutamente nada, los ánimos ya han decrecido muchísimo. Pues hay que seguir animados, Poker, porque han creado muchas cajas. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Chicos! ¡Bienvenidos a uno! ¡Bien! También tengo que parar. Lo que ha caído, podríamos cortar aquí, hacer la intro. Es decir, bienvenidos al nuevo vídeo. Tío, ¿por qué no os habéis perdido nada? A ver, espérate. Te vas a decir lo mismo cuando toquen la amarilla. Te estás viendo esto. Que llevo muchísimas cajas abiertas y que no ha caído ninguna rosa. Como si fuese una pelín. ¿Qué solo queda mixto? Abre una sin verla. Por supuesto. Cerrer. Ay, ya la has liado, ya la has liado. Inventario. Es que no funciona, tengo que darle a todo. ¡Adiós! Madre mía. Vaya arena, leona más pocha, bro. Revolver R8, no la queremos ni para cagar. Es que ni una Max Swag, ¿eh? Hostia, ¿no la has soltado? ¿Está en esta operación? ¿No la has soltado? ¡Hala! ¿Qué? ¿Está en esta operación? ¡Ojo! ¡Ay! ¡Tu madre! Yo de verdad, está reventadísima. ¡Hala! Vamos a ver el precio. Mira que hemos dicho que ojalá sea la M4, ¿eh? Vamos a partirnos los huevos, bro. Chavales, puja, ¿cuánto creéis que cuesta? 5 euros. ¿Qué te has pasado? Oye, a ver si la maldición de Fran está para todo el mundo, ¿eh? Igual. Está la maldición de las cajas. No toca ni una, tú. Título del vídeo. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ojo, otra rosa! ¡Bien! ¿Cómo que otra? ¿Es la primera, bro? La maldición de Fran. Se ha contagiado, hermanos. Nos la ha pasado a todo el mundo. Ojo, guantes, rompela. No la vamos a romper, ¿eh? Nos vamos a dormir hoy con la maldición. Me cago en todo. Que se la he robado yo. Que le va a caer luego unos guantes. No, 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 no. ¡Ojo! ¡Ojo! He visto algo rojo ahí. No se lo queda. ¡Vamos! ¡Ay, aprieta el culo, Spidi, por Dios! ¡Vamos, como vaya! ¡Gayben, por favor, eh! Que ya me tienes harto que llevo muchísimo dinero estampado. ¡Por favor! ¡A OBER! ¡A SWAG! ¡Existe, Spidi! Aquí está. Oye, está guapa, ¿eh? Me está dando un sustito. A ver si nos puede caer algo que también tenga mucho SWAG. Y no sea la mag, ¿no? Y sean unos putos guantes. Exacto. ¡Ay, qué mierda! Otra arena negra. ¡Ay! ¡Cruza las manos, tío! En plan... ¡Las cruzo, las cruzo! ¡Por favor! ¡Por favor, Gayben! Igual hay que cruzar los dedos de las manos y de los pies. Claro. Yo ahí ya me he perdido. Yo no sé cuánto es eso. Ahí ya es imposible. No como mucho por ponerme bizco. Cosas típicas. ¿Has visto la diferencia de abrir cajas en Steam Lab con la diferencia de abrir cajas en CS? Sí. La verdad que la diferencia está. 15 últimas cajas. Ah, pero que ya quedan 15. Solo 15. Hemos abierto ahora mismo 80. Otra arena negra. Otra arena negra. No tiene pinta de que esto quiera cambiar el resultado final del opening, ¿eh? O sí, o sí. ¿O sí? ¿O sí? Ojo, tío. Última caja toca. Ay, otra cobaya. ¡Llame una marbilla! ¡Llame una roja! Una Cortes, aunque sea. Otra roja. Siempre que pido una roja, tío, me da esta mierda, ¿eh? ¿Qué roja? Siempre. Ha caído una roja y una rosa. Ya. No, bueno. Estabas ahora de la casa aberta 95 y te ha caído una MP7 roja de 4 euros. Dices, corta, corta aquí. Vámonos ya a suicidarnos. Sí, sí. Está claro, ¿eh? Pero Pidi, siempre está la frase de hasta que no se ha caído un opening no sabes cómo ha ido. Así que... Exacto. Quedan cajas. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Queda la posibilidad. Pasa la Cortex. Suéltame un M4A4 Neonag. Y nos vamos con la escopeta Benetti. Una nova. Seis salvaje. Aquí está la Benetti. La mía va a ser la 2-5, ¿vale? Mira. Ay, al lado. Maldito bastardo. Ojalá. Espe, por favor. Ay. Ay. Estoy muy triste ahora mismo, ¿eh? Te lo prometo. O sea, se me han ido las ganas de vivir. Por favor, Gamen. Hazlo en realidad. Mira cómo cabe todo. Hostia. Estamos a tiempo de hoy. Estoy preparado. 1-2, 2-1, 1-1 o 2-2. 2-2, verdadero campeón. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Por favor. Penúltima oportunidad. Por favor. La tenemos. Tiene que caer algo amarillo, algo rojo. ¡Ay! Ah, y otra cobaya. Última caja, amigos. Es verdad, es verdad. No va a mentir que la probabilidad es mínima. Porque hemos abierto el 94. No ha caído nada. Estar la número 95. Abrir el contenedor. Pues aquí toca una M4. Vamos a meter un meleón en mitad que se va a cagar. Toma. Toma. Y toma. ¿Ha cambiado las reglas? Ah, y otra cobaya. Sí, sí. Han cambiado las reglas. Y tanto. Tanto que han cambiado. Otra cobaya para terminar. Eso sí, vamos a partirnos la polla haciendo contratos de las mismas armas. Todo cobayas. Pa' dentro. ¡Ole! Contrato de todo MP9. Oye, es verdad, Gabe. Yo creo que te has motivado un poquito, la verdad. Es verdad, es verdad. Peligro urbano. No le hemos dado importancia a esa. Madre mía, pues es la que más ha asustado. Ya, ya. Por eso, por eso. ¡Papá! ¡Hala! ¿Cuántas nuevas, chico? ¿Solo nuevas o qué pasa? ¡Qué asco! Venga. Pa' dentro. Rosa. USPS Cortex. Vamos, bien, bien. Bueno, para mí es el OVP, ¿eh, bro? OVP. Y 10. OVP. 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 Bueno, amigos. Hasta aquí el opening. Pensad que hemos abierto desde aquí 95 cajas. Y en 95 cajas hemos sacado esto. Es como... Chavales, como siempre, espero que os haya gustado. Espero que hayáis dejado todo el mundo maldito like y estéis suscritos al canal porque si veo que es súper apoyado y vamos a hacer un reto. Hacemos una cosa. Para el próximo vídeo opening de cajas, por cada mil me gusta que haya en este vídeo, abriré tres cajas. Lo que quiere decir que si hay 30.000 me gusta, vamos a tener que abrir 90. Si dejáis 10.000, 30. Así que depende de vosotros. Espero que os haya molado, que lo hayáis pasado bien. Y qué mierda de opening, la verdad. ¡Qué asco! Sí, la verdad que sí. ¡Qué asco, Speedy! No cubres ni dos cajas. ¡Speedy, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Ah! ¡Repulsivo! ¡Nos vemos! ¡Adiós!